El escudo del Ecuador no siempre ha sido el mismo, ha sufrido cambios que se han generado en el calor de los acontecimientos políticos de los regímenes de turno, asimismo de las influencias de los escudos de los países vecinos. Sean bienvenidos a este nuevo video de mi canal, como ya hablamos sobre el origen de Halloween, ahora le toca el turno del escudo del Ecuador, que ya estamos próximos a celebrarlo el 31 de octubre. Así que vamos a empezar con la historia del escudo del Ecuador. ¿Cuáles fueron los cambios que sufrieron durante el tiempo? Cuando se proclamó la independencia de Guayaquil el 9 de octubre de 1820, se adoptó como escudo del movimiento emancipador el que está formado por una estrella de cinco puntas sobre un fondo azul, inscrita en un óvulo encerrado y rodeado de dos ramas de laurel, entrelazadas por una cinta roja, y posteriormente se le añadió la leyenda. Por Guayaquil Independiente Este fue más bien el escudo de la provincia libre de Guayaquil y no del Ecuador propiamente dicho. El 29 de mayo de 1822 se incorporó Quito a la Gran Colombia, siendo precedido por el departamento de Azuay en la marcha emancipadora de Sucre y Guayaquil el 30 de julio, por lo que se adoptó el escudo colombiano creado por ley sancionada el 6 de octubre de 1821, por el Congreso de Cucuta, cuyo artículo 1 detalla. Se usará en adelante, en lugar de armas, dos cornucopias llenas de frutas y flores de los países fríos, templados y cálidos, y de las fases colombianas, que se compondrán de un asillo de lanzas con el segur atravesado, arcos y flechas cruzados, atados con cinta tricolor en la parte inferior. Otro detalle es que el Gran Sello de la República, según el artículo 2, debía llevar la siguiente inscripción en la circunferencia, República de Colombia. Una amplia documentación consigna que en el momento de la disolución de la Gran Colombia y al proclamarse la soberanía y la independencia de los tres estados que la integraban, el Congreso del Ecuador, el 17 de septiembre de 1830, analizó la idea de crear un escudo de armas para el Estado, mientras que se mantenía el escudo de la República de Colombia, asimismo con el afán de mantener la unidad de los países independizados. Sin embargo, entre lo aprobado por el Congreso y el contenido del decreto, muestra bastante diferencia, porque el lema Estado del Ecuador en la República de Colombia fue cambiado por el Ecuador en Colombia. La oración, un sol sobre las fases, se convirtió en un sol en la equinoxial sobre las fases. Se señala que la representación del primer escudo tendrá su gráfica en el Gran Sello del Estado, impresión aplicada a los documentos oficiales, para garantizar su legitimidad absoluta. Estos cambios son aludidos en las actas del 21 de septiembre del mismo año. El 27 de septiembre, el presidente de la República del Ecuador, Juan José Flores, sancionó el artículo 1. Se usará en adelante de las armas de Colombia en campo azul celeste con el agregado de un sol en la equinoxial sobre las dos fases y un lema que diga el Ecuador en Colombia. En 1835, con el fin de la Gran Colombia, también vino el fin del lema El Estado del Ecuador en la República de Colombia y pasó a ser simplemente la República del Ecuador. Otro cambio en el escudo sin un decreto específico. La constitución de la Asamblea de Ambato dio un decreto en un papel sellado el 10 de agosto en el que se dice en el artículo 2. En el sello se expondrán las armas de la República con el lema República del Ecuador. Los signos del Zodíaco representaban los meses de la Revolución de 1820, desde Leo, Julio, Agosto, hasta Escorpión, Octubre, Noviembre. Llevaba siete estrellas de cinco puntas, representando a las siete provincias que entonces componían el Ecuador. Los cerros, los dos de la izquierda del escudo, representan el Guagua Pichincha con un cóndor en su cima y el volcán Ruco Pichincha. El cerro de la derecha del escudo es un risco sobre él una torre y sobre este se colocará otro cóndor que haga frente al que está sobre el Guagua Pichincha. Este escudo tiene la forma simple de un escudo ovalado y no llevaba adornos alrededor, como si los llevarían los siguientes escudos. La Convención Nacional reunida en Quito el 18 de junio de 1843, bajo la presidencia de Fernández de Marcos, resolvió cambiar el escudo de armas de la República, constando... En la parte superior rectangular y en la parte inferior elíptica. Su campo se dividirá en tres cuarteles. En el superior se colocará sobre fondo azul el sol sobre una sección del Zodíaco. En el cuartel se subdividirá en dos. En el de la derecha, sobre fondo de oro, se colocará un libro abierto en forma de tablas, en cuyos dos planos se inscribirán los números romanos del uno al cuatro, indicantes de los cuatro primeros artículos de la Constitución. En el de la izquierda, sobre un fondo verde, se colocará un caballo. El cuartel inferior, subdividido en dos, se colocará en fondo azul un río sobre cuya agua se representará un barco. Y en el de la izquierda, sobre fondo de plata, se colocará un volcán. En la parte superior, en lugar de la cimera, descansará un cóndor, cuyas alas abiertas extendidas sobre los dos ángulos simbolizan el poderío, la grandeza y la altivez. En la orla exterior y en las ambas partes laterales se lucirán y pondrán banderas de colores y trofeos. La Convención Nacional, reunida en Cuenca, presidida por José Merino Ortega, después del triunfo del 6 de marzo de 1845, resolvió hacer un cambio, ya por decreto del escudo, el 6 de noviembre del mismo año. Se alude que este cambio fue inspirado por el poeta José Joaquín del Medo, pero no hay prueba de ello documentado, así que se lo hizo por José Merino Ortega. Un escudo ovalado que contenga interiormente, en la parte superior, el sol con aquellas porciones de la elíptica en que se hallan los signos correspondientes a los meses memorables, de marzo, abril, mayo y junio. En la parte inferior, a la derecha, se representará el volcán Chimborazo, del que nacerá un río y donde parezca más caudaloso, estará un buque a vapor que tenga por mástil un caduceo como símbolo de la navegación y del comercio, que son la fuente de prosperidad del Ecuador. El escudo reposará sobre un lío de haces consulares, con insignias de la dignidad republicana. Será adornado exteriormente con banderas nacionales y ramas de laurel y palma y coronado por un cóndor con las alas desplegadas. A los lados de las banderas bicolores que mencionan el decreto son las de azul y blanco colocando siete estrellas. Siendo el presidente de la república el general Eloy Alfaro y el congreso de 1900, fue que se determinó definitivamente los símbolos nacionales. El actual y definitivo escudo de arma fue adoptado el 31 de octubre de 1900, logrando ser ejecute por el presidente Eloy Alfaro. Con la única modificación de que se usen los tricolores colombianos en lugar de las banderas bicolores, por lo que al final se mantuvo el mismo escudo de la revolución marxista, pero con el cambio de los colores de las banderas. Bueno chicos y chicas, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado la información, dudas, preguntas, comentarios en la parte de abajo que yo les estaré respondiendo. Gracias a todos ustedes por visitar y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!